Para la receta del queque tradicional fácil vas a necesitar 3 huevos, 3 tazas de harina, media taza de aceite, una taza de leche, en esta ocasión vamos a usar leche en polvo para que veas si resulta, una taza de azúcar, esencia de vainilla, manjar es opcional, yo quiero dar un toque de manjar al medio y polvo de horno, ya si no tiene manjar no se preocupe, esta es la receta clásica del queque es fácil para que usted lo haga en su casa en cuarentena y lo pueda disfrutar con su familia, ahora en un bol agregar los 3 huevos, agregar la taza de azúcar, una, media taza de aceite, 3 tazas de harina, ya si hechas 3 huevos en 3 tazas de harina, si la harina tiene polvo de horno, no debe agregar la cuchara de polvo de horno, ya, esta harina no tiene polvo de horno, así que le voy a agregar una cucharadita de polvo de horno, agregamos una taza de leche, la leche tiene que estar bien hecha en la leche, con agua tibia, bien disuelta, la hice con leche en polvo, ya para que sepa que igual le sirve, ahí puedes ver, bien disuelta, en agua tibia, agregamos también la cucharadita de esencia de vainilla, vamos a agregar 2, en el caso que usted no tenga, recuerde que puede echar un poco de ralladura de cáscara de limón, una vez que estén todos los ingredientes en el bol, ahí recién vamos a mezclar todos los puntos, y quede bien mezclado, esto se hace obviamente con la batidora, un bol que esté mantequillado, o este mantequillo o margarina, lo que viene mezclado, vamos a agregar la mezcla, con este kiki le vamos a agregar un sabor más rico también al medio, un poquito de manjar, así cuando se alga, el bizcochito quede con mojadito, con majar al medio, el majar, el majar, el majar, la idea es que igual en el caso que hay que majar, que el majar lo viene lo más peso posible, esta vez, y sigo colocando la mezcla de mi kiki, si no tiene majar, no se preocupe, haga el kiki tradicional, ya, la mezcla, echamos toda la mezcla, el resto de la mezcla, y este molde se va a actuar durante 40 minutos al horno medio de tu cocina, una vez que pasen 35 minutos, más o menos, vayan a llegar a los 40, te recomiendo que fiches una brocheta, lo pinches y veas si aún la mezcla está fresca o no, ya, obviamente si la brocheta sale seca, ves que tu quique está listo, ya, son 40 minutos aproximadamente, y puedes disfrutar de un quique tradicional, puedes ver al medio que le eche manjar y quedo el bizcocho humedecido al interior con manjar, ya, muy rico, es muy fácil de hacer y efectivamente lo puedas hacer con el lecho en polvo, ya, y usted le echa en polvo, la disuelve bien con agua tica, espero que le guste el video, denle like al canal y suscríbase, comente y comparte la receta con sus amigos.